Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el piloto español Carlos Senn Jr. no se conforma con la victoria, con el triunfo de Escudera Ferrari en el reciente Gran Premio en México y quiere más y bueno, como él dice aquí, si viene otra iré con todo. Bueno, como sabemos el piloto español oriundo a Madrid, o sea el piloto madrileño, logró su cuarto triunfo de toda su trayectoria deportiva luego de dominar en cada vuelta el reciente Gran Premio en México y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el piloto español Carlos Senn Jr. cumplió su palabra y es que desde el reciente Gran Premio de Estados Unidos el piloto madrileño estuvo tanteando con la victoria hasta que finalmente la consiguió en una competencia que además de la salida dominó en cada giro y bueno, en Austin tuvo una mala salida y perdió la competencia pero en este Gran Premio en México no se le iba a escapar la oportunidad y bueno uno de los mayores objetivos del piloto madrileño era terminar su actual etapa en Escudera Ferrari a finales de esta temporada con un nuevo triunfo y en el Autódromo Hermano Rodríguez fue el elegido para albergar el cuarto triunfo de su trayectoria deportiva del piloto madrileño luego de una salida a la que perdió posición con el neilandés actual triple campeón mundial Max Verstappen y bueno, a pesar de aquello, luego del safety car provocado por el japonés Yuki Tsunoda y el anglo-tailandés Alex Albon a las pocas vueltas de la relanzada Max Verstappen perdió el liderato a manos del piloto madrileño que dominó cada vuelta de la competencia y bueno, pero el objetivo no se quedó ahí con el potencial de este SF24, el campeonato mundial de constructores ya está a las hechas y bueno, esto es lo que aseguraba el piloto oficial de Escudera Ferrari no he tenido tiempo de prepararlo, simplemente estaba enfadado por haber perdido la posición en la salida y he pensado que tenía que sorprenderlo, es muy difícil de adelantar como ha demostrado muchas veces y esto dijo para proseguir, he notado todo el fin de semana que podía ser el mío también tengo a toda mi familia aquí viéndome y quería hacerlo delante de todos ellos después sintiendo todo el apoyo a esta afición que es increíble y esto afirmó para concluir el mismísimo Sainz y si pudiera haber elegido un sitio para ganar una carrera más con Ferrari hubiera sido México, siempre me he sentido en casa y conseguí lo increíble quedan cuatro carreras, quiero disfrutar, si viene otra iré con todo es así como el piloto oficial de Escudera Ferrari logró su cuarto triunfo de su trayectoria deportiva luego de nominar en cada giro en el Autódromo Hermano Rodríguez y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao